Oye, y es que por tu demagogía tú no me vas a llegar, por tu demagogía tú no me vas a llegar, por tu demagogía tú no me vas a llegar, por tu demagogía tú no me vas a llegar. Y si por ser caso estás cantando victoria, te voy a contar ya que tú no la vas a dar, dándome la mano, guiándote del mano, sin dame cuenta que eres el primero que me ha dorado. Y es que por tu demagogía tú no me vas a llegar, por tu demagogía tú no me vas a llegar, por tu demagogía tú no me vas a llegar, por tu demagogía tú no me vas a llegar, por tu demagogía tú no me vas a llegar, por tu demagogía tú no me vas a llegar, Por tu demagogia, tú no me vas a llegar, mira mi posición y solo me quieres tumbar, camina con claretas, carreras te van a dar, la suela del hotel y ya tú la tienes ganada. Yo solo quiero verte, cuando ya no sea tu día de suerte, cuando carros frenen con piletas de fureste. Y es que por tu demagogia, tú no me vas a llegar, por tu demagogia, tú no me vas a llegar, por tu demagogia, tú no me vas a llegar, por tu demagogia, tú no me vas a llegar. Y si por si acaso estás cantando victoria, te voy a aconsejar que tú no la puedes dar, dándome la mano, guillándote del mano, sin darme cuenta que eres el primero que iba a doblar. Y es que por tu demagogia, tú no me vas a llegar, por tu demagogia, te voy a aconsejar que eres t fascinating. Oh, J1, ni 2 ni 3, OG, destruyelo, J Joel, Gang, Smoke, Louis Money, Roosevelt, Mapa Negro Music, Junior Oro.